Los sudafricanos exigen que se acelere la vacunación contra COVID-19. Miles de personas se manifestaron el viernes en Pretoria, en medio de una tercera ola de la pandemia convocados por el partido de oposición EFF, Economic Freedom Fighters. Al igual que el resto del continente, Sudáfrica está atrasada en la inmunización. De los 59 millones de habitantes, solo dos y medio han recibido una vacuna, principalmente adultos mayores y personal de salud. La marcha se dirigió a la sede de la Agencia del Medicamento Zafra en la capital para presionar por la aprobación de más vacunas y un proceso de autorización más rápido. El EFF está presionando para que se autoricen también las vacunas chinas y rusas. Zafra anunció el miércoles el inicio de la revisión de la vacuna china Sinopharm para determinar su eficacia. El país contabiliza 59.400 muertes y cerca de 1.900.000 contagios equivalentes al 35% de las infecciones de África.